Mi nombre es Jorge Viñas, vivo aquí al pie del puente de las Malvinas, el que no nos quieren arreglar. Siempre he vivido aquí, siempre he estado aquí alrededor del río, sabroso entre la naturaleza. Los invito a que vengan para que pasen un rato aquí y se diviertan la vista. Tengo aproximadamente unos 36, 37 años y estoy entre los segundos pobladores que llegamos aquí. Y que el río por más que se crezca, jamás nos va a sacar. Antes la arena llegaba aquí al borde este y aquel lote de allá enfrente, esa era una playa de pura arena y agua cristalina. La gente venía aquí a lavar, la gente venía aquí a lavar la ropa. Y a medida que fueron pasando los años, todo fue cambiando porque ya el agua bajaba muy sucia. Por aquí arriba hay casas que botan el agua negra al río. Aquí llegan los olores fétidos de alcantarilla. Todos los días, desde que abro los ojos, escucho a voces. Y escucho mucho a la señora Loli y su grupo de compañeros de trabajo. Hasta que, por la noche que ya me acuesto, pues, me toca cerrarla porque ya no la voy a escuchar. Pero aquí paso hasta tarde. Y la música que ponen de, ¿cómo te diré? Música romántica y la salsa que ponen después del programa de deporte. Hay que escuchar música diferente. Toda la programación es buena. Aunque hay gente que hace unas críticas que a veces no aciertan. Pero hay que aceptarlo de todo ahí en el mundo. Hay que darnos la mano al uno al otro y enseñarle al que no sabe. Me saluda a todo ese personal que se encuentra allí. Al Padre Chucho. Al Padre Jesús Orozco. Que Dios me lo bendiga y me les dé salud. Que Dios me lo bendiga y me lo bendiga y me lo bendiga. Y me lo bendiga. Gracias.